My friends, el día de hoy tengo una invitada que ustedes ya conocen, ella es mi amiga maquilladora profesional Chachi, hola mi Chachi, bienvenida a tu casa Génesis, gracias, gracias, bueno literalmente a tu casa, porque estamos en tu casa, estamos en tu casa, pero bueno Chachi, tu en una oportunidad nos hablaste sobre el body pain, el pain room, pero hoy vamos a hablar acerca de las diferencias sobre el maquillaje de cine y televisión, teatro y maquillaje de efectos especiales, cuéntanos Chachi. Bueno, para realizar maquillaje vamos a tener una gama infinita de productos que se van a usar tanto para hacer maquillaje de cine, como de televisión, como de teatro o como cosméticos o de efectos especiales, lo que hay que tomar en cuenta para generar esa diferencia importantísima es a través de qué va a ser visto. Si nosotros vamos a hacer trabajos de maquillaje que van a ser vistos por una cámara, a través del lente de una cámara de alta definición, obviamente los trabajos tienen que ser más pulcros, perfectamente terminados y más disimulados, que se vea lo más natural posible, que claro va a depender también de los personajes que vamos a caracterizar. Pero si estamos hablando que vamos a hacer maquillajes para teatro, como no va a haber un lente que nos va a acercar esa imagen, lo ideal es profundizar muy bien las líneas y la aplicación de los productos bien saturados, para que el que esté sentado al final de la sala pueda chequear ese mismo efecto en la caracterización del personaje. Entonces, básicamente, la diferencia va a ir dirigida en función de a través de qué medio va a ser visto, si va a ser directo del ojo humano o a través de una cámara de televisión o de cine. ¿En qué consiste el maquillaje de caracterización? ¿Es lo mismo que el maquillaje de efectos especiales? No, no es lo mismo. El maquillaje de caracterización implica que yo haga, utilicen los productos y los utensilios necesarios para que yo haga que tú te parezcas a alguien, eso es caracterizar. Y el maquillaje de efectos especiales es una técnica de maquillaje. De hecho, yo puedo caracterizar utilizando maquillaje de efectos especiales. ¡Gracias!